¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Y por Vía X, por la Libre Expresión News y el día que en pandemia viajamos por el mundo, con el mundo, según ACAM. Ya, presentamos al tiro de Don Hassan McCamp, que en estos Frente a Frente, que... ¿Cómo estás, Hassan? Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bien, porque ahora traes una novedad, ¿verdad? Van a ser Frente a Frente, pero entre naciones, entre países, entre modelos también. Exactamente, ya estamos en época de pugna, de conflicto, entonces, grandes peleas entre naciones, ya, en los dos países más grandes del mundo. ¿Los más poblados? Sí, la China, que es el país más grande del mundo, 1.4 mil millones de personas, y el segundo país más grande del mundo, la India, que es casi la misma población, 1.37 mil millones de personas. O sea, ambos, más o menos, por los 1.400 millones de habitantes, China e India, y claro, una India, en el caso de India, una democracia, más o menos, digamos, pero es democracia. Eso lo vamos a condensar. Y eso es lo que vamos a analizar, y la India, bien sabemos, es una dictadura, ¿no? Es como tal. Pero lo vamos a analizar al momento en qué consiste este conflicto, ¿no?, entre estas dos grandes potencias de países tan poblados. Ya, para entender ese conflicto hay que ver la frontera, hay que ver así dónde están, porque son dos focos de conflicto. Los dos en el extremo norte del país. Uno que está en la zona de Cachemira, donde hay un conflicto con Pakistán y también con China, y en la parte este, donde hay un conflicto en Sikkim, que es la parte de las Himalayas, que es un conflicto directo con la China. Bueno, vámonos entonces al tiro con el mapa y vamos explicando en qué consiste entonces la frontera, este conflicto fronterizo entre India y China, que tiene preocupado, por supuesto, el planeta entero. Imagínate un conflicto bélico entre estas dos grandes superpotencias. Y además dos poderes nucleares. Dos poderes nucleares también, aparte de la cantidad de habitantes. Muy bien, ahí está el mapa entonces para ir viendo que es la zona. Esto es la India, aquí la parte naranja, la China está ahí, en la parte morada, y acá tenemos los dos puntos de conflicto. La India, administrada por los británicos, era mucho más grande en realidad. Entonces cuando hicieron la independencia, de parte tradicional de la India británica, digamos. Después de la Segunda Guerra Mundial vino la independencia. Exactamente, en 47 se realizó la India, y ahí se va Pakistán, que es una parte musulmana, y Bangladesh, que fue también parte originalmente de Pakistán, después se separaron. Pero las dos partes son las zonas musulmanas de la India. Y esos son independientes inmediatamente. Perfecto. Y queda Birmania, que también es una cultura completamente distinta, asiática, mucho más cercana a los chinos en términos culturales, pero estaba también administrado por los británicos. Después se independizó. Perfecto. Y al final lo que tenemos hoy día son dos focos de conflicto entre la China y la India. Acercamiento electrónico. Ya, y acá entonces tenemos, en la zona norte de Pakistán e India, Cachimira, es esa zona que hablamos una vez en un frente a frente sobre la India, ¿cierto? Perfecto. Y específicamente hablamos de ese conflicto, pero ese conflicto incluye un conflicto con la China que está administrando una parte. ¿Eso hizo el LADAC ahí arriba? Sí, exactamente. Esa es la zona donde hay disputas territoriales. Perfecto. Porque Pakistán, de hecho, cedió una parte de su territorio a la China. Y la otra parte, ahí, en el extremo este del país, es Sikkim. Y Sikkim es un estado de la India. Ah, perfecto. El más chiquitito de todos tiene una población de 600 mil personas. O sea, no es nada. O sea, los estados en amarillo son los problemas en conflicto, ¿no? Los que están más en naranja en la India y los estados un poco más. Sí, donde hay varios disputas fronterizas. Perfecto. ¿Por qué se produce entonces este cinturón de conflicto, no? ¿Qué, qué, hay religión ahí, hay recursos naturales? ¿Qué es lo que hay? Hay recursos naturales, pero también hay un terreno por las Himalayas, donde los mapas que hicieron en el siglo XIX nunca tenían tanta precisión. Y hasta hoy día no tenemos mapas claros de esa frontera. Ni siquiera de parte de la India hay una. Hay un cordón montaños importante. Ahí están las montañas altas del mundo. Tíbet. El Tíbet, al final, es una zona con mucho conflicto para la misma China. Además que está en un conflicto en Xinjiang, ¿cierto? Donde escuchamos muchos de los Uyghurs, que también son musulmanes y tienen un conflicto religioso con China. Entonces, toda esta zona es conflictiva. Pero en el caso de Siquim, que es un espacio tan chiquitito, y tan poco importante, ¿por qué al final han tenido tantos problemas en ese pequeño espacio? Porque hubo, la semana pasada, el miércoles pasado, hubo un enfrentamiento entre esos dos ejércitos. Ah, y pasó ahí, entre metal y Nepal. Ahí mismo. Ahí estaban peleando. Y el año pasado murieron 20 personas, 20 soldados indios en otro conflicto. Ha habido así varios... O sea, ya hay enfrentamientos entre ambos ejércitos. Ahora, en 1996, hubo un acuerdo de no acercar ni fusiles ni armamento a las líneas de control. Entonces, no son peleas así con fusiles, sino que son más bien riñas. Se pelean así como cuerpo a cuerpo. Y de hecho, las personas que se murieron, murieron así atacados por látigos. Es una cuestión... Ahora, hay un antecedente en 1962 de que ya hubo una guerra entre la India y China, ¿verdad? Exactamente. Precisamente por Sikín. Porque el gran problema para la India es que tiene lo que ellos llaman los siete estados hermanos. Que es toda esa parte que es el extremo oriente de la India. Y tiene una cultura muy distinta. Sus fronteras son, acá se ve, con Tíbet, en China, y con Birmania. Y es una cultura más de la... Toma asiento nomás, señor profesor. Es una cultura más de la Asia Oriental. Perfecto. La mayoría... Claro, que uno, claro, de lejos cree que todo es lo mismo, ¿no? Pero, claro, escucha que hay diferencias. No solamente étnicas, sino que también culturales, políticas, sociales, religiosas. Pongamos en los términos más simples. En lo más simple, hay la Asia Oriental, que es la Asia de China, efectivamente. Y hay la Asia del Sur. Y la Asia del Sur es la Asia de India. Y al final, en la Asia de la India, estamos hablando, en mayoría, de hindúes. Y la parte oriental, estamos hablando de budistas, en la tradición. Bueno, por supuesto que hoy día son más bien ateos los chinos por la Revolución Comunista, en 1949. Y es solamente la India que mantiene como un nacionalismo religioso. Pero, de todas formas, esas culturas subyacentes siguen siendo esas dos. Hablemos, entonces, de estas dos grandes potencias de población que se están enfrentando. Y se han enfrentado, ya como lo hablamos históricamente, con muertos, incluso, de lado y lado entre China y la India. ¿Qué podemos decir de ambos? ¿Qué son realmente países que se pueden comparar en términos militares, por ejemplo? Porque uno, así de lejos, dice, pucha, China puede arrasar con todo, ¿no? Por la potencia que significa. Eso es correcto. Al final, que tienen una población similar. Y la India tiene ese deseo de ser como un poder regional. Es mucho más poderoso, por supuesto, que Pakistán, que Bangladesh. Entonces, puede dominar sus vecinos. Pero no puede hacer lo mismo con China. ¿Qué podemos decir hoy de la India? ¿Por qué se habla de la democracia más populosa del mundo? Hablamos de los países en términos de su potencia militar, si ya estamos hablando de cosas bien técnicas. El ejército más grande del mundo es el de la China, que tiene dos millones de soldados. El segundo ejército más grande del mundo es el de la India, con 1.5 millones de personas. ¿Dos millones versus 1.5 millones? Entonces, no son tan distintos en ese sentido. Suena así. Y, de hecho, el tercer país con ejército más grande es Estados Unidos, que también es el tercer país más grande. Mucho más chicago ahora. Sí, porque, claro. Solamente 0,3 mil millones de personas. Claro, porque en cantidad de tanto también Estados Unidos es mucho menor, ¿no? Exactamente, pero a la hora de hablar del presupuesto militar, ahí uno entiende las diferencias de verdad. Por supuesto que Estados Unidos, a pesar de tener solamente el tercer ejército más grande del mundo, tiene el presupuesto militar, que es más que los 10 países que lo siguen en la tabla. Estamos hablando de un presupuesto de 700 mil millones de dólares. 700 mil millones, es enorme el presupuesto militar estadounidense. Pero el número dos es la China, que tiene ahí por 2,6, 260 mil millones. En comparación, que es menos de la mitad de Estados Unidos, pero es enorme, la India no se compara. La India tiene 71 mil millones. Ninguna comparación en términos de presupuesto militar es nada. Sí, quiero que veamos el siguiente video, Hassan, para que veamos también el ambiente que se está produciendo y la disputa que se ha visto a través de las redes sobre lo que está ocurriendo en la India y en China. Se nota que no hay armas, se están golpeando nomás. Son escaramuzas hasta el momento, pero que podrían transformarse en cualquier cosa. Hay que entender el contexto también, estamos hablando de pelea a altura. Al final, cuando los equipos de fútbol van a Bolivia para jugar y todos se marean, por la altura es la misma cosa. Están apunados. Es una pelea a 4 mil kilómetros de altura. Eso es la realidad. Entonces, de hecho, la guerra que tuvieron, donde fueron humillados los de la India, porque murieron unos 700 chinos y murieron más de 3 mil indios y además 3 mil otros indios apresados, capturados. Entonces fue una humillación total porque los chinos tenían más experiencia en pelear en la altura. Ah, por eso mismo, por eso. Sí, sí, fue absurda la cuestión, la ineficiencia militar de la India. Ya, o sea, este conflicto, claro, que se parece escaramuza de barrio la cuestión, pero puso muchas alarmas respecto de lo que podría ocurrir y revivir lo que ocurrió en el año 62, entonces. El punto de Sikkim es que es para la India muy importante en términos estratégicos porque es su camino hacia esos siete estados hermanos de la parte extrema oriental, cerca de Birmania, que no tiene tanto en común con la mayor parte de la India, que al final es del sur de Asia, con un lenguaje, al final, indoeuropeo. Indí es el idioma mayoritario, hay varios distintos idiomas, pero al final todos tienen raíces comunes en comparación con esos siete estados hermanos que son más cercanos al contexto oriental. Y hablan idiomas vinculados con los idiomas de Tíbet. Entonces hay una cuestión cultural que la India ya tiene preocupación de no perder eso, y eso tiene una población de 45 millones de personas. Claro, uno dice, eso es divertido porque uno dice, pucha, hay un pedacito chico, pero ese pedacito vive millones y millones de gente, ¿no? ¿Qué lo administra, por ejemplo, este territorio en disputa? En ese momento hay una parte administrada, el Sikkim es un estado de la India, y está administrado por los indios. Los chinos lo disputan, pero al final ellos tienen control de una parte de la frontera, y pasa lo mismo al otro lado, donde hay territorio que al final los indios dicen que es de ellos, pero que está controlado actualmente por la China. Claro, han pasado más de 60 años y todavía no se llega entonces a ningún acuerdo después de esa disputa. Los mapas nunca lo lograron hacer bien. Ah, sí, ah. Oye, ¿qué crees tú? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué proyecciones se podrían venir después de este frente a frente? Lo que estamos viendo es un choque entre un líder nacionalista, Narendra Moody, ya hicimos un programa sobre él y los problemas internos que él tiene, pero está usando el fundamentalismo religioso hindú como, al final, una forma de unificar su país y ganar legitimidad interna. Pero con eso, él al final trata de inflar ese sueño de la India que se está transformando a ser un poder regional. Pero en realidad, la fuerza económica, ya hablamos de los presupuestos militares, y el hecho que el presupuesto militar de la India es tan bajo en comparación con la China, no es porque ellos no tienen grandes ganas de aumentar ese, sino que no tienen dinero, porque es un país económicamente mucho más débil. Y entonces, ese enfrentamiento habla de las pretensiones de la India de ser algo que, al final, no es tan fácil ser. Este líder nacionalista, entonces, está ocupando esto para tener más poder dentro de su país, en la India. Háblame del modelo, entonces, de la India y vamos después al modelo chino. Bueno, es muy interesante la comparación, ¿cierto? Porque desde afuera muchas veces se habla de la democracia de la India y la dictadura de China. Pero a la hora de analizar cómo funcionan esos dos países, en realidad, son bastante similares. Cuando uno tiene una población tan grande, es muy difícil de administrar, hay inestabilidades en todas partes. Cuando dicen que China es una dictadura, yo siempre digo a mis estudiantes, ojo, que la China tiene cientos de minas de carbón ilegales. Ahora, una mina de carbón no es una cosa así como un carrito de zapapillas. Hace poco hubo un derrumbe y hay mucha gente atrapada, en fin, muerta. Porque hay un desorden, es muy difícil controlar todo. Si uno puede tener una mina de carbón ilegal, es porque es bastante difícil para el gobierno central controlar todo el territorio. No es como Pinochet que decía que no se movía ni una hoja sin que él se diera cuenta. Sí, 500 millones de personas, imagínate. Es un contexto completamente distinto. Y en términos de los derechos humanos... Y muchos idiomas, además, que se hablan dentro de los territorios, ¿no? En el caso de la India, sí. En el caso de China tienen más uniformidad, que les ayuda más en la gobernabilidad. Hablamos también mucho de los conflictos, las violaciones de derechos humanos en el Tíbet, en Xinjiang. Pero en realidad, la India tiene exactamente lo mismo. La minoría musulmana en la India está sufriendo... Hicieron dos cosas. Uno es que Cachemira, que es el único estado con mayoría musulmana en la India, quitaron su estado de autonomía. El artículo 370 en la Constitución de la India. Y sacando su autonomía, en vez de tener su propio parlamento, lo gobiernan directamente desde Delhi, que es el capital. Perfecto. O sea, ¿tú dudas entonces del concepto de democracia occidental que se dice, aplica en la India? Esa democracia no es muy real. Al final ocurre un poco lo que ocurría en Chile antes de la creación de la cédula única en 1958. Antes de eso, ¿cómo funcionaban las elecciones en Chile? La mejor forma, la forma más chilena posible. A través de los asados. Uno tiene un latifundista, el latifundista organiza su asado y tiene ahí entonces las cajas de la votación. Y cada campesino va y pone su papelito en una de las cuestiones. Entonces se ve para quién está votando. Y de esa forma hay un control social porque el que vota para un partido que no es el partido del latifundista no recibe ni el asado ni el apoyo posterior. Sí, claro, muy irregular todo. Ese concepto de cohecho es algo institucionalizado en el campo de la India. 50% de los indios viven en el campo. 25% de ellos analfabetos. Hay una tremenda diferencia social. Hay más niños muriéndose de hambre en la India que en África. Estamos hablando de una población enorme analfabeta. 25% de la población aproximadamente que no pueden leer y escribir. Entonces, ¿cuál es la libertad de un campesino? Estamos hablando de más de 260 millones de personas. Exactamente. ¿Qué pasa entonces con un campesino analfabeto que va y firma con su pulgar, así porque no puede escribir, votando para uno de esos partidos que al final es de su Samindari? Bueno, por eso que, disculpa, tú hablabas de una dinastía que mantuvo mucho tiempo en el poder, los Gandhi, la familia. Y todas esas familias, porque los Gandhi se casaron con los Nehru, y los Nehru son Samindari, que es la palabra hindi para latifundista. Los latifundistas siguen teniendo poder súper fuerte. Cuando se independizó China, que fue en 1949, ¿cierto? Tenía una tasa de analfabetismo muy similar a la tasa de analfabetismo de la India en 1947, que es su independencia. Para la revolución de Mao. La revolución de Mao y la independencia de India, de los británicos, ocurre más o menos el mismo tiempo. Son dos años de diferencia. Todo el año de segunda mitad de los 40. Exactamente. Y con esa independencia empiezan en el mismo lugar. Pero con las transformaciones que hacen los comunistas en China, va aumentando la diferencia entre los países en términos de... Ya, hablamos entonces del modelo de Mao en adelante, ¿no? ¿Cuál es el modelo que hoy impera en China? Donde hay, digamos, empresarios millonarios también, ¿no? Sí, se hizo una transformación porque primero hicieron planificación central al modelo soviético, con todos los problemas que eso conlleva siempre, mucha ineficiencia. Pero la gran diferencia es que China siempre fue un país de mayoría campesina. Y puesto que fue un país de mayoría campesina, el hecho que hicieron la reforma agraria fue algo tremendamente beneficioso para la población. Claro. Ahora, hay una cosa que es muy interesante con reforma agraria. Disculpa, claro, ahí estamos viendo imágenes de la China más tradicional, tu campesina y todo, pero también con grandes pueblos urbanos. Hoy día, hoy día. A la altura de las mejores ciudades europeas. Posterior, pero vamos paso a paso, porque la primera cosa es la reforma agraria en los años 50. Una cosa que ocurre, lo mismo en todos los países, una reforma agraria que da tierra a los campesinos, aumenta la productividad laboral, aumenta la producción de comida, ¿ya? Porque al final el campesino tiene su tierra, está trabajando para sí mismo, entonces tiene incentivos para producir más, no está haciendo todo para un latifundista. Entonces, la primera fase de la reforma agraria aumenta el bienestar del pueblo chino. Pero después tratan de unificar todo en granjas estatales enormes y al final vuelven en eficiencia de esas cosas. Lo que pasa en los años 70, entonces, es que se vuelven a deshacer la segunda reforma agraria. No la primera, que es tierra a los campesinos, sino la segunda, que es la creación de granjas estatales. Cuando se deshacen de las granjas estatales y vuelven tierra para los campesinos, ahí se despara la productividad laboral y la cantidad de comida que produce China. En comparación, la India nunca pudo hacer su reforma agraria porque ahí los samindari, los latifundistas, siempre estaban mandando con su control del sistema político, con el cohecho y todos los demás. Y cuando la India vuelve a su primera reforma agraria, empieza una explosión económica y ahí también empieza una industrialización. Y eso es el tema de la mercantilización de todo, que tú dijiste que ahora son millonarios muchos de esos miembros del Partido Comunista. Yo no sé si tú viste la carta que se hizo pública a través del Newsweek, que le envía Jimmy Carter a Donald Trump en ese momento, por la disputa que tenía Donald Trump con China. Y Jimmy Carter le señala que él, cuando fue presidente de la República, en el año 79, se volvieron las relaciones diplomáticas con China y Estados Unidos. Y él decía que desde el año 79, 1979 en adelante, China no había entrado en ninguna guerra. En cambio, Estados Unidos gastó 3 billones de dólares en guerra. Por eso China, a partir de la década de los 80 en adelante, se puso a invertir fuerte en obras públicas, por ejemplo, y en ligar todo este gran imperio chino con carreteras, con puentes, también accesos fluviales, de mejoría de todo tipo. Y curiosamente, ellos hacen una privatización de la economía, pero es una privatización desde tener 100% de la economía estatizada. Entonces, cuando ellos hacen esa privatización, no terminan como el neoliberalismo chileno, no terminan así como el tipo de libre mercado que existe en el occidente, sino que terminan con una economía verdaderamente mixta, con un sector público, empresas nacionales muy fuertes y un sector privado también muy fuertes. Y funcionan juntos. Pero hay empresas públicas muy importantes que son controladas por privados también. Sí, por supuesto. Y hay, no sé, el dueño de Huawei, no sé, es un millonario. Huawei es interesante porque el dueño o el gerente tiene mucho dinero, es parte del directorio. Pero al final, ¿quiénes son los verdaderos dueños de Huawei? Los mismos trabajadores de Huawei. Así funciona medio como una cooperativa, curiosamente. Como cooperativas. Y por supuesto que la familia tiene una gran parte del control, pero no es únicamente esa familia. Bueno, tiene un gobierno centralizado, tiene una dictadura, ¿no? Al menos como nosotros conocemos lo que es una democracia. Es un gobierno autoritario, democracia no tiene. Tiene un partido único, etc. Pero la India tiene también problemas importantes dentro de la política de India que también lo hacen ver disminuido frente al poderío chino, ¿no? ¿En qué consiste hoy la disputa que también se han mostrado imágenes en redes sobre lo que está ocurriendo en la India? Yo siempre digo que la gran comparación entre la India y la China es que hoy día China tiene 97% alfabetización. Ya. Y India sigue con esto de 75% no más, ¿ya? Hay un porcentaje muy importante de la población de India que está marginada de la sociedad moderna en el sentido básico. Y eso es sobre todo la población campesina. Y los campesinos de la India que nunca recibieron una reforma agraria al final no pudieron recibir su propia tierra. Entonces todavía están bajo el látigo de los terratenientes. Es una cuestión latifundista como Chile en los años 60. Esa cuestión sigue en la India. Tienen relaciones feudales. Y entonces esa gente sufre de grandes problemas económicos. Y lo que sí hizo el gobierno... Y en pandemia me imagino que todo eso se ha agudizado, ¿no? Definitivamente. Está ocurriendo hasta en Holanda, digamos, lo mismo sucede. Sí, ha sido muy duro el tema del coronavirus. No ha sido... Al final se ve las ventajas de un gobierno autoritario estilo chino porque han logrado controlar el virus. Ahí estamos descubriendo esta imagen de este tractor que atropelló incluso a policía de la India. Eso es el conflicto campesino que está ocurriendo actualmente por lo que estaba hablando de la pobreza de la población rural. Un 50% de los indios trabajan en el campo. No han visto los beneficios de ninguna reforma agraria. El único beneficio que lograron a través del cambio democrático es que tienen un sistema de precios mínimos para el producto agrícola. Porque siendo pequeño campesino, si uno tiene el problema de vender durante la cosecha, es el problema clásico de un campesino. Que al final, cuando el precio es más bajo para bienes agrícolas, para la comida, es el mes de la cosecha. Y cuando es más alto el precio de la comida, en el invierno. Y entonces los campesinos tienen que comprar comida en el invierno y venderlo durante la cosecha. Es mal negocio. Venden barato y compran caro. Entonces, ¿qué hace el gobierno de la India? Compran a un precio mínimo a todos los campesinos. Eso es como una protección para ayudarles a por lo menos no estar muriéndose de hambre. Y ahora el gobierno de la India quiere eliminar ese sistema de protección de precios mínimos. Entonces se ha organizado de parte del movimiento campesino la huelga general más grande del mundo. 250 millones de personas participando en una huelga y entraron... Que todo es grande, pues imagínate. Gente, si tú sumas la población de China y la población de la India, es más del 40% de la población mundial. Exactamente. Es el gran foco poblacional del mundo ahí, ¿no? Concentrado en esos dos países. Por eso hablar de democracia y dictadura como comparaciones no funciona muy bien porque estamos hablando de sistemas políticos tan distintos, con tanta inestabilidad, con la dificultad de mantener un mínimo de gobernabilidad. Entonces, ¿qué hacen esos campesinos? 250 se paran y van desde el campo, entran en Deliquez, que es la capital, y ya empiezan a hacer como alborotos, empiezan a pelear con la policía y tienen mucho apoyo. Al final lo que hicieron de atacar, estuvimos viendo con los tractores, ¿cierto? La invasión que hicieron del Fuerte Rojo, que es un símbolo de la República de la India. Eso generó mucha oposición en la opinión pública. Entonces, los líderes están diciendo nosotros, ya, eso es un poco mucho. Pero no están desligándose de las protestas. Dicen que eso es nuestro derecho porque nos están pasando a llevar. Y ese movimiento es súper fuerte. Hay un conflicto enorme porque los campesinos de la India sufren en una forma que no sufren los chinos porque han logrado organizar mejor la economía allá en la China. Muy bien. Como dice tu canción, la canción de tu sección, que la escuchamos ahí de fondo, es el mundo como lo conocemos, Hassan, pero que está cambiando. En varias partes, ¿eh? En todas partes. Ya hablamos de los Países Bajos, mira lo que está ocurriendo. Hasta en las mejores familias, decía mi abuelita, ¿o no? De las democracias que uno ve que podrían ser más estables, están ocurriendo sucesos como este, ¿eh? En todas partes cueste nada. Muy bien, Hassan, que estén muy bien. Hasta la próxima semana.